Va a haber una deducción autonómica por adquisición de material escolar en libros de texto. Este tema lo anunció el presidente del Gobierno regional en el mes de septiembre cuando se inició el curso escolar y lo hemos concretado de la siguiente manera. En primer lugar, la deducción pasa de 100 a 120 euros por niño. La deducción alcanza a más familias. En lugar de a familias que declaraban menos de 15.000 euros, ahora en individual, ahora alcanza a familias que declaran menos de 20.000 euros, más familias. Si hablamos de declaración conjunta, pasamos de 30.000 a 40.000. En el caso de familias numerosas, los números son más importantes y también pasamos de 25.000 a 33.000. En el caso de individual, de 40.000 a 53.000 en el caso de declaración conjunta. Por lo tanto, hay un alcance mayor de esta medida y, aparte, por niño, ahora se va a desgravar 120 euros por cada niño. Es una medida, la verdad, que es muy importante para las familias que tienen niños en los colegios. ¡Gracias!